Las nuevas relaciones comerciales y diplomáticas que abrió El Salvador con China en agosto de 2018 están dejando los primeros efectos. Uno de estos es el incremento de las exportaciones en las que el azúcar se posiciona a la cabeza. Los chinos dicen estar listos para comprar este producto e incrementar la importación. Este es el almacén de la industria azucarera de Fujian, en la República Popular China, compañía que inició las relaciones comerciales con El Salvador durante el año 2019. adquiriendo azúcar a precio del mercado internacional. El azúcar salvadoreño tiene muy buena calidad a un precio muy razonable, así que el año pasado importaron un parco de azúcar en crudo salvadoreño para su alta calidad. Los empresarios chinos conocen de la calidad del azúcar salvadoreña, de ahí su interés en continuar haciendo negocios con El Salvador. Y el azúcar refinado hecho con azúcar salvadoreño, según los criterios nacionales de China, puede llegar a una calidad de primera clase. Datos del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía destacan que El Salvador pasó de exportar en el año 2017 50.8 millones de dólares a 85.9 en el 2018, 38.7 millones más, un crecimiento del 82%. El mismo informe revela que la principal exportación fue azúcar de caña, que al cierre del año pasado llegó a los 76.53 millones de dólares, reflejando un alza de 38.35 millones con respecto al 2017. La industria azucarera de Fujian fue una de las que más importó azúcar desde China, aunque desconoce desde qué ingenio azucarero salió. No se sabe de cuál empresa exacta, porque 50.000 toneladas es una muy gran cantidad. Así que compran del puerto de El Salvador 50.000, y luego de ese puerto se transporta al pueblo de China. Esta planta tiene capacidad para almacenar un poco más de 26.000 toneladas de azúcar. La empresa asegura que tiene el interés de continuar negociando con El Salvador para importar mucho más este producto. Este empresario asegura que su interés de continuar negociando la importación de azúcar está al margen de cualquier interés político. No, no es un problema, porque para los productores de azúcar, siempre y cuando tengan demanda y siempre y cuando puedan encontrar azúcar de alta calidad, acuden para comprar, no tiene nada que ver con la política. Las relaciones comerciales con China iniciaron antes del establecimiento de las relaciones diplomáticas con El Salvador. Para muestra, en el año 2017 se importaron 1.356.75 millones de dólares, y en el año 2018, 1.562.43 millones de dólares, es decir, 205.68 millones más, un crecimiento del 14%, convirtiéndose así en el segundo mayor proveedor para el mercado salvadoreño. Para los empresarios chinos, sus movimientos de negocios están acorde a la conducta del mercado internacional. Así que vendiendo a otros en vez de nosotros, no sé por qué lo hacen, y siempre y cuando ofrecemos precios razonables y siguiendo las reglas, el mercado no tiene nada que preocuparse. Incluso, el vicepresidente de esta empresa azucarera indicó que son ellos los responsables de pagar los impuestos de importación y no los empresarios salvadoreños. Las empresas pagan las tarifas y para las empresas, por ejemplo, él mismo no sabe si es alto, si es alta o baja la tarifa, todo según el catálogo de tarifas del país. El Salvador pretende exportar hacia la República Popular China al menos 23 productos, entre los que destacan azúcar, café, miel y noni.